Bueno, puede darse el caso de que en un ejercicio me pidan cómo calcular cuántas generaciones son necesarias para pasar de tener una determinada frecuencia a otra, ¿vale? Entonces, para ello pues tengo que usar logaritmos, logaritmos neperianos, ¿vale? Entonces aplico logaritmos neperianos a ambos lados de mi ecuación. Bueno, ahora tendría que aplicar la regla del logaritmo que me dice que cuando tengo un producto, eso es igual a la suma del logaritmo. Entonces este lado de momento se queda igual y aquí tendríamos, como tengo el producto de p sub cero por u menos u elevado a n, el logaritmo neperiano de p sub cero más el logaritmo neperiano de u menos u elevado a n. Y ahora tendría que aplicar la regla que me dice que el logaritmo neperiano de algo elevado a un exponente, pues es igual a ese exponente por el logaritmo. Bueno, pues lo aplicaría aquí y pasaríamos a tener esto. Más n por logaritmo neperiano de u menos u. Bueno, y aquí ya simplemente es despejar n. Tendríamos logaritmo neperiano de p sub n menos logaritmo neperiano de p sub cero. E igual a n por el logaritmo neperiano de u menos la tasa de mutación. De tal manera que n, el número necesario de generaciones para pasar de esta frecuencia génica a esta, sería esta recta de logaritmo dividido de u menos la tasa de mutación.